Música Hermano Puertas, en Lucas 18 Jesús le dijo a un ciego ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le puedo pedir yo a Jesús? Lo que el Señor ponga en tu corazón La Biblia dice, pídeme y yo te daré Por herencia las naciones y como posesión tuya Los confines de la tierra Nunca le pidas al Señor vanidades Pídele lo que tú necesites Y pídele cosas que agraden al Señor Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo, ¿qué que lo puede hacer? Ninguna religión